¿verdad? y tú El Dracón es una buena persona. Ponte a jugar, por el amor de Dios, chaval. ¿Qué crees que ya me empecé a escribir música? Escribir letras y ya le dediqué una canción al Dracón. No, si no la metes. Ese, ma... Pues no vi que tú la metieras, ¿eh? Yo estaba hasta atrás, pero ya no me he hecho. Voy a empezar a disfrutar, pero. Velo, güey. No, no, nunca, 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 nunca. Ya, vámonos a la casa. ¿De los famosos? Ah, ¿qué pasó? Si vamos a ver chingaderas, mejor voy a ver al conejo. Pero nomás que es el trazo. ¡Y no llegó! ¡No llegó, güey! ¿Qué andas hasta atrás? O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Ya está borracho el güey? No. Pues como dijiste, ya está andando hasta atrás. Dije, pues ya está igual el cholo. Hijo de superfro. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ah, llegó el otro puto! ¡Qué buena, porque la había cagado! ¡Voy, voy! ¡Ay, se es... ¡Ah, qué ratero de goles! Y todavía se volaron de ti, toma, puto. ¡Ándale! ¡Papón! ¡No! 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 ¡Pégale con el chasis! ¡Ay! ¡Vaya bien! ¡Vas, cholo! ¡Ya me has puesto algún por tu culpa, güey! ¡Andale! ¡Ay! ¡O sea, jugaría bien si alguien no me estuviera empujando a cada rato! ¡Es que el pinche Patrick Mahomes me esté empujando! ¿El qué? ¿Cómo se llama? ¿Pater? ¡Mándame! ¡Ah, pero esos güeyes no! ¡Sí, por su madre! ¡Le pegó el doño! ¿Mejor la desvió por un lado? ¿Por qué esos güeyes acá la base? ¡Dame ese maestro engañil! ¡Maestro de obras negras! ¡Amigo y servidor! ¡Ya no sé dónde está el balón! ¡Sáquenla! ¡Qué pinche salvada me aventó y te la reversa! ¡Quita! ¡Cómo eres bien! ¿Ves, Moy? Así no podemos atacar. ¡No, ya me voy a la verga! ¡Me voy a la banca! ¡Sácame! ¡Ese güey no me prestas su balón! ¡Dame el al poder! ¿Me prestas tu balón, Cholo, o qué? ¡Ahí está, mira! ¡Bien, Cholo, bien! ¡Ahí vas otra vez! ¡Ya vas solo, Cholo! ¡Velo! ¡Para allá, no pa' acá! ¡Cholo, güey! ¡Cholo, güey! ¡Ya dale su balón, güey! ¡Vámonos! ¿Sí, Cholo? ¡Sí, güey! ¡Yo es de la chiva de mi balón! ¡Tienes razón, güey! ¡Es envidioso! ¡Velo! Es que el balón me lo regaló mi papá y... ¡Le vas a hacer chipote! ¡Velo! ¡Ah, no! ¡Ese es el Moy! ¡Para allá, mira! ¡Yo sí te lo empresto! ¡Te reíste como tu carnal, güey! ¿Quién? ¿El Moy? ¿El Moy? ¡Ah, tú, güey! ¡Ah, huevo, puto! ¿Se dice que les iba a meter el gol? No, pero nomás los estoy paniqueando. Yo soy portero, la nota. ¡Panique, verá! ¡Chemo, güey! ¡Ah, portero, ambulante! ¡Sí, lo saqué yo, paputs! ¡Ah! ¡A mí me está chocando un güey que dice... ¡Cholgo! ¡Uy, ya están regresivos! ¡Soy portero, soy portero, soy portero, soy portero! ¡Ah, pues ya me amaste el partido entonces! ¡Ya te lo dejé, vete solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Soy portero, soy portero! ¡Ahí está! ¡Ramátale, Cholo, por el amor de Dios! ¡Ve lo que provocaste! ¡Portero, ambulante! ¡Portero, ambulante! ¡Es que el güey no me presta su balón! ¿Cómo le va el Santos Laguna? ¡No manches, Cholo! ¡Si soy el que está sacando todos los pichos balones de ataque! ¡Solito, güey! ¡A la portería! ¡No mientas, no mientas, güey! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Contragolpa! ¡La regalaste, güey! ¡La regalaste! ¡Ah, toma! ¡No! ¡La saqué! ¡Si van a regalar algo, que regalen a su hermana! ¡La ganamos! ¡De pura cagada, eh! ¡Esa sí estuvo! ¡Caldíaca! ¡Caldíaca! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!